Vamos a transformar un pantalón en un vestido. Vamos a sacar esos pantalones que no utilizamos, que quedan grandes. Vamos a necesitar un vestido de nuestra talla para dibujar la silueta o podemos hacer los moldes desde el principio, como se nos haga más fácil. En este caso aquí estoy haciendo los moldes y si no podemos dibujar la silueta del vestido. Para hacer el molde vamos a necesitar el trazo básico de blusa esta línea es el contorno de busto, vamos a medir nuestro contorno de busto con un metro y la medida que nos dé la vamos a dividir en cuatro y esa es la medida que vamos a colocar en la línea. Ahora en la línea de contorno de cintura vamos a medir nuestro contorno de cintura y la medida que nos dé la vamos a dividir en cuatro más tres centímetros de pinza. También vamos a tener la falda básica ya trazada, ya la he explicado en el canal, pueden mirar otros videos, vamos a medir el contorno de cadera y la medida que nos dé también la vamos a dividir en cuatro. Siguiendo con el molde básico de falda, acá arriba tiene la cuarta de contorno de cintura más los tres centímetros de pinza. Ahora estos dos moldes los vamos a unir por la línea de cintura. Ya tengamos los dos moldes básicos unidos, el de falda y el de blusa, ahora sí vamos a hacer el molde del vestido. Por la línea de hombro vamos a colocar cinco centímetros, de la sisa al hombro vamos a colocar cinco centímetros. Estos cinco centímetros que dejamos de ancho de hombro los vamos a unir a la pinza. Ahora por la línea de contorno de busto, que es esta, vamos a subir por el centro cuatro centímetros. Esta medida puede variar dependiendo del escote con el cual queremos que quede el vestido. Colocamos cuatro centímetros y escuadramos. Ahora por esta línea del escote vamos a entrar tres centímetros y los vamos a unir a la pinza. En esta parte de acá vamos a hacer una semicurva. Y ahora para terminar vamos a escuadrar la pinza. Hacia el largo del vestido. Esta es la mitad de la pinza, la escuadramos. Y listo, ya tendríamos el molde. Lo voy a subrayar para que vean por dónde recortar. La pinza se va a ir. Cuando ya tengamos los moldes, les agregamos un centímetro de costura a cada uno. La pinza del centro se va. Y la pinza del escote también. La pieza del centro la podemos cortar en la tela al doblez. Y si no le vamos a cortar al doblez, entonces le dejamos también un centímetro de costura por el centro. Recortamos los moldes del papel y luego los recortamos en la tela. Del centro nos va a salir una pieza. Si la cortamos al doblez y del costado que estoy recortando, nos van a salir, tenemos que recortar dos piezas. Y este sería el molde delantero y el posterior que sería casi igual. Hacemos una marca en el molde en la tela para saber desde dónde van unidas las dos piezas. Ahora recortamos los moldes en el pantalón. Miramos de qué mejor manera caben. Las mangas no alcanzaban con el pantalón, así que las tuve que hacer con un retazo de tela que tenía. Y ahora unimos todas las piezas y en la parte de atrás le cosemos un cierre. Me dicen si quieren un tutorial, parte 2 de este video para confeccionar el vestido.